Los detalles de la información más relevante hasta el momento en este corte de México al Día. Este lunes el presidente Enrique Peña Nieto inicia una gira de trabajo de dos días por California. Por la tarde se reunirá en Los Ángeles con 500 integrantes de organizaciones de migrantes. En los últimos 12 meses el empleo creció a una tasa de 3.7% y 8.2% en el sector de la construcción, informó el gobierno federal. El huracán Marí se encuentra a 740 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas y se aleja de territorio nacional. Sin embargo, continuará provocando fuertes lluvias en gran parte del país. Elementos de la Marina detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Cristian Iván Esparragosa, hijo de José Juan Esparragosa, alias El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. En el mundo, en el Congo se confirmaron los primeros casos de muerte por ébola, en tanto autoridades africanas anunciaron que castigarán con prisión a quienes oculten el contagio de personas con el virus. Y en los deportes, México sigue sumando medallas en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing 2014. El clavadista Rodrigo Diego logró la plata en la prueba de trampolín individual. Gracias por su atención. Les recuerdo mantenerse siempre al tanto de las noticias aquí en México al Día.